Venirán Por dentro me das lo que quieras Por fuera son de 3 a 4 pasados Esos son los gavilanes En 3 le pruebas Pues raspando mis magueyes Ya tenia su kiotito tambien Porque el culte es para los hombres Y el agua para los huelles Para que se mida el gol Es un gran alimento Para los cuerquitos Que engordas No sale Ese te lo llevas a los cuerquitos Hay rico pulquito blanco Curados de los mejores Y esto que el otro Salucita primo Y echame otro curado compadre En los concursos del pulque Siempre soy de los mejores Tratandose de curados Llevo de varios sabores Conmeñadores Llevo de varios sabores Pero no es eso que el otro